El estado de Hidalgo está lleno de riquezas por donde lo veas. Desde los lugares más conocidos a los más inesperados. Acompáñenme en este recorrido donde visitaremos gran parte de este leyo estado. Y agárrense, ¿eh? Porque aquí les va Hidalgo. Pachuca es mucho más que pastes. Es una ciudad vibrante y moderna, de más de 300 mil habitantes, que tiene todo para ofrecer al mundo. Gastronomía, cultura, fútbol y sobre todo mucho, pero mucho que hacer. Acompáñenme a descubrir qué se come en Pachuca. ¡Vénganse! Me encuentro al interior del reloj monumental símbolo de la ciudad de Pachuca. Es un reloj de torre de 40 metros de altura. Y fue construido para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Este reloj se encuentra abierto al público y también dan visitas guiadas. Esta es la maquinaria del reloj monumental, adquirida por el gobierno de la época en la Casa Dent de Londres. La misma que fabricó la maquinaria del famosísimo Big Bed. Y solo quedan cuatro relojes de estos en todo el mundo. ¡Guau! Estoy en el campanario y cabe recalcar que las campanas son las originales traídas desde Londres hace más de 100 años. Al ser Pachuca una ciudad minera, ese reloj fue construido por las cuatro mineras más importantes de la época. Y verdaderamente es un lujo estar aquí. A mis espaldas está el restaurante Mina La Blanca. Un restaurante con mucha tradición, que por cierto está a unos metros del reloj monumental. Este restaurante fue inaugurado en 1953. Y es famosísimo por sus maravillosos pastes. Es un ícono de la gastronomía pachuqueña. Cabe mencionar que los pastes son una herencia de los mineros que llegaron a la región a explotar las minas. Vamos a probarlos. Los pastes son esta suerte de empanadillas. Y era lo que los mineros británicos llevaban de noche a las minas. Hay dos tipos de pastes tradicionales. El de papa con carne y el de frijol. ¡Mmm! ¡Mmm! Y lo que rifan son los taquitos de guisado mañaneros. Me encuentro en Jairito, que está justamente atrás del Estadio Revolución, en donde alguna vez jugó el Club Pachuca en este estadio. Bueno, algo esencial en los tacos tiene que ser la salsa y la tortilla. La tortilla recién hecha. Así de rico, fácil, nutritivo, llenador y arrancador, solo está condensado de Jairito. Estoy en el Museo Nacional de la Fotografía, la fototeca más importante del país. Y es en este recinto, ubicado en el ex convento de San Francisco, donde se resguarda y exhibe la obra de más de mil fotógrafos. Aquí en la Fototeca Nacional están depositados materiales imprescindibles para la historia de México, como el famosísimo Archivo Casasola de Fotografías de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, está esta pata entrando a la Ciudad de México y por acá, en la multitud, está Madero. Aquí también se exhibe lo más destacado de la fotografía artística mexicana. Autores como Edward Weston, Tina Modotti y Manuel Álvarez Bravo. Pachuca es fútbol. Es por eso que me encuentro en el Centro Interactivo Mundo Fútbol, que fue inaugurado por el presidente de la FIFA por ahí del 2011. Sí, acompáñenme a conocerlo. Si lo suyo es el fútbol, pues estamos en el lugar indicado y adecuado para que viva la pasión del fútbol. Y la realidad es que el mejor jugador del mundo, de toda la orbe, el Rey Pelé, con el 10. Simplemente tres copas mundiales. Nada más ni nada menos. Eso lo hace el mejor jugador de este planeta. El Rey Pelé. Instituto Número 10 en una camiseta de fútbol, pues es el goleador, el más famoso, el más rico, hasta el más guapo. Estoy en el Salón de la Fama Internacional del Fútbol, único en el planeta. Y ese trofeo, espíritu de la gloria, lo han recibido más de 140 leyendas mundiales del fútbol. Y uno de los clásicos de Pachuca son las chalupas. Venir a Pachuca y no comer chalupas es no venir. Y me encuentro en Dominga la Chalupera, que si bien nació como osa en Maduría, le sé yo también que hoy ya está abierto todo el día. Y aquí llegando, mira. ¿Qué huele, Yeshua? Chalupas y pambas. Sí, ok. A ver, las chalupas se las voy a describir. Es una tortillita de maíz que tiene papita, lechuga, pollito, queso, salsa verde. Y el pambazo, esos son los pambazos pachuqueños, que a diferencia de los del resto del país, este es blanco. Básicamente no lleva el adobo ni la crema. Y casi son los mismos ingredientes que las chalupas, en realidad. Está buenísimo, está maravilloso. Oye, cuéntame la historia de Dominga la Chalupera. ¿Cómo nace? Para mí la influencia de la chalupa fue parte de mi vida. Mi mamá se llama Dominga y por eso le pongo a ponerle a la chalupera. Y bueno, voy a probar el pambazo, eso se ve buenísimo, está bien dorado. Pero tú ya vas a tener que poner saltita para que te quede bueno, ¿eh? Salsita. Y mira, ya llegó tu tostada de pata. Ahí nomás. Y llegó el momento cumbre, porque yo soy fan de las tostadas de pata. A mí me, me, me... No, bueno, me puedo alimentar de esto. Todos los días. Así, mi querido Joshua. Aprovechito, a ver. Yo te dejo porque me la voy a dar. Hola, mi nombre es Aquiles y soy tacojólico. ¡Hola, Aquiles! Me encuentro en Tacos Juanito, un negocio familiar de más de 70 años. Y se encuentra a una calle de la arena afición, que es la arena de luchas de la ciudad de Pachuca. Salir de la ducha y no pasar a los tacos es como no haber ido a las luchas. Juanito es el nieto de Don Juanito, hijo de Juanito, papá. Aquí lo que rifan son los tacos de cabeza, de tripa, de longaniza y de bistec. ¿De qué te voy a servir, amigo? Dos de ojo, Juanito. Dos de ojito. Dos de tripa. Y con eso me quedo. A una tostadita de médula me voy a dar. En todo gusto. Por favor. Una pura mantequilla. Y es el dicho mexicano que en la forma de agarrar el taco se ve quién es dragón. En Pachuca hay muchas opciones para divertirse. A mí me encanta echar la chelita con los cuates, platicar. Y Rata Roja es mi lugar favorito. Sin embargo, la ciudad ofrece opciones para todas, todos y todes. Esta es la capital de Hidalgo. Llegó la hora de descansar y estoy en Hotel Emily, un hotel con una gran tradición. Y me despido de ustedes con esta espléndida postal a mis espaldas. Y así de vibrante, de sabrosa y sobre todo cosmopolita es la ciudad de Pachuca. Yo soy Aquiles Chávez y esto es Aquí les va Hidalgo. 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 Gracias por ver el video.